La Orquesta Por muchas generaciones Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Pues depende del instrumento que tú tengas ese día Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco el violín, si toco el tambor ¡Puendo, puendo, puendo, puendo! ¡Ay, perdió mi amiga! ¡Chau, chau! Ahí está un empate, entran las chicas y los chicos Vamos a ver quién ganan los dos finalistas ¿Qué ha tenido? ¿Qué ha tenido? Muy bien, mi amigo o mi amiga ¿Ustedes se conocían? Tiense la mano con buenos finalistas ¿Se ven? ¿No te han visto a mí? Pones por acá y por allá Eso, pones fácil Vamos Eso, para allá, por la otra lado tú Por ese lado Tú sigues nomás Eso, sin chocarse En los globos Mira cuando hace un pico Eso, tirando, tirando Tirando, a la barra, chicas, chicas ¡Aplausos a los chicos! ¡No los ganó hoy! ¡Aplausos a los chicos! 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 ¡Cocín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Que su manufacture las palmas acérdate! ¡Y las palma acérdate! ¡Y esas palmas arriba! ¡Y el cable equipar! ¡Venga, ven corriendo a la mamá más linda que haceselo ¡Las piernas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¿Por ahí? Lente, lente, rápidito. El último. Eso, calzón. Muy bien, alta. Muy bien, ya. Ahora sí. Seguimos jugando, saltos. El cuello. ¡Ay, pequeño demonio! ¡Cabeza, hombro, cintura, oreja, cabeza, carita, cuello, nariz. ¡Ajá! Ahora, voltearse media vuelta, espalda con espalda. Ahora sí, vamos a tocar hacia atrás los cachetes. Rápido, busca los cachetes. ¡Los dos! Ya encontraste. Sí. Tocarse la cintura. Oye, date la vuelta, ya llegué. Date la vuelta. ¡Tú! Espalda con espalda. Eso, muy bien. Ahora sí. Date la vuelta. Ya, como él. Eso. Como ahí. Date la vuelta. Dale tu espalda. Pégate. Eso, muy bien. Ahora sí. Rodilla con rodilla. Eso, muy bien. Los pies. Tocarse los pies. ¡Cabeza! Las orejas. Los cachetes. La nariz. Cuidado con la nariz. Abajo las manitos. Ahora vamos a juntar popis con pompis. Agáchense. Agáchate. No dispares. Agáchate. Muy bien. Potosí con Potosí. Tarija con Potosí. ¡Ay! ¿Cuándo? Y ven. Muy bien. ¡Párense! ¡Aplausos mamás y mamás para los chicos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, papis! Eso, muy bien. Muy bien. Ahora sí van a preguntar los chicos. A ver, ¿quién quiere premio? ¡Yo! ¡Ay, no se escucha! ¿Quién quiere torta? ¡Yo! Pero más fuerte. ¿Quién quiere puñete? ¡Aaah! Nadie quiere puñete. ¡Qué picaras! ¿No? Ok. Agárrense las monas. Digo, las manos. Eso, rápido. Un ronito. Círculo. Agárrense de las manos. Eso, mire. Por acá. Eso. ¿Ya has peleado con su hija? ¡No! ¡Pinchamos el jabón! ¡Pinchamos el jabón! ¡Pinchamos el jabón! ¡Pinchamos el jabón! La mitad de doce, ¿cuánto es? ¡Seis! Muy bien, seis. Equipo de seis. Chicas y chicos, rápido. Equipo de seis. Ármense equipo de seis. Eso. Chicos y chicas. Rapidito, a ver. Ya seis. Seis. Muy bien. ¿Están? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7. No pese a comer. ¿Verdad? Bien. ¡Atención! El equipo de las chicas se va a colocar con ámbito. ¿Ya? Reunión. Reunión. Hagan reunión. Chicos también. Rápido, vamos a ver quién no le narra, tengo un puntazo Los sargentos, muy bien Suelen sus nombres, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Cuchi Cuchi? ¿Bien? Ya, arranca ¡Eres malo! 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 ¡Muy bien! Se va acercando hasta el capital Que los chicos ya acabó, vamos a entrar en el ámbito ¿Qué es lo de las chicas? ¡Eres malo! ¡Sí, lo vamos a hacer como está! ¡Arraje! ¡Como se puede tener! ¡Rápido, rapido! ¡Rápido, rapido! ¡Rápido, rapido! ¡Rápido, rapido! ¡Rápido, rapido! ¡Rápido, rapido! ¡Vamos a hacer la última de las siglas de los chicos batalos! ¡Esto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a hacer las chicas! ¡Venga por acá! ¡Pisarles! ¡Pisarles! ¡Tengo una a una! ¡En falta! ¡Aga las puertas! ¡Vamos a hacer la próxima! ¡No me digan ni! ¡Pequeño más! ¡Ya pasa! ¡Amarra el marrón! ¡Amarra el marrón! ¡Amarra el marrón! ¡Amarra el marrón! ¡Tiene boxeo un segundo! Corte de la fila, chicas. Pensa su coordenada. Pensa la ayuda de su coordenada. ¿Dónde puede? Tómale el tiempo. Ya, muy bien. Recuerda más a la... ¡Vájalo! ¡Vájalo! Llegamos. Llegamos. Llegamos a la chica. Llegamos a la chica. Muy bien. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya empatan ahora sí, la gran final, ¡vamos, vamos! ¡Santo, santo, santo, rápido! Ahí va que dar al sol, con el cañón. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Y empataron! ¡Vamos, dos, dos, dos! ¡Empate, empate, empate! ¡Alto! ¡No, faltó para la cantita! ¡Muy bien! ¡Haciendo perfecto! Dos, tres a uno, tres a dos, ¿no? Tres a dos. ¡No, dos a dos! ¿Dos a dos? ¿Empataron? ¡Tres a dos! ¿Qué es tan marado? El chico casi es el pato, ¿verdad? ¿Recorda cómo era su nombre? ¡Rositas! Las rositas, mucho rapito. Casi le digo las tomatitas. Ahora sí, atención, es más complicado de que así sería. Se llama el cien pies, ¿ok? Vamos a las agones cien pies hasta la silla, acá. Los primeros que llegan acá, a la parte final, ganan. ¿Ok? Vamos a pasar el globito. Uno, tras uno, tras otra, hasta el final. Los finales se vienen acá adelante y se quedan y vuelven a pasar. ¿Ya? Sí, como un túnel, ¿ok? Pasa. ¿Ya? ¡Respérense! ¿Va de abajo? Eso. Vamos a pasar uno por uno. Los de atrás vienen acá y se quedan aquí. ¿Ya? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Arranca! 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 ¡Respérense! ¡Sin correr! ¡Sin correr! Tienen que pasar tú lejos. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Ella me confesó y me descansen! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No corres! ¡No corres! ¡Pasa como las chicas! ¡Me harina de abajo! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Várate, ponedelo! ¡Várate, ponedelo! ¡Escucho! ¡Várate, ponedelo! ¡Várate! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Comprendieron, chicos? ¿Sí, los sargentos? ¡Sí! ¡Ok, maquina! ¡Comenzamos, no, gente! ¡Tres, dos, uno, chao! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Muy bien! ¡Pasen las alpinales! ¡No! ¡No! ¡Y los sargentos ya están curando! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, empataron 3 a 3, ¿verdad? ¡Sí! ¡3 a 3! ¿Cómo sí? Arrancamos, ahora no es distinto, ¿ya? Venga, Margar. Ahí, el sujeto ahí, mire, así. Siete. Vente a 3. Vente a 3. Entra vuelta. Vente a 3, ¿verdad? No. ¿Va a venir acá? Casi, yo no plache. Toma distancia. ¡Van a caminar de costadito, ¿ya? ¿Así? ¡Ven! 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 ¡Así fallece! ¡Hola, hola! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! ¡Ven! 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 ¡Los chicos! ¡Los hacemos el segundo! ¡Rápido! ¡Los vamos, canarios! ¡Falta una de las canarias! ¡Vamos, eh! ¡Rápido! ¡Mira, última, última! ¡Vamos! ¡Ganaron, ganaron! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Ay! ¡Yun avión! ¡Laいたav clothes! ¡No necesitamos verlas también! ¡ şeyler cosas! ¡Los chicos! ¡Los chicos, por ahora! No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, 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 no puedo, no puedo. No puedo, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, 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 no puedo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. ¡Aplausos fuertes a la cumpleañera! Ahí está soñando con los angelitos. Ok, ahora sí. ¿Dónde está el fosforito? ¿Le tienen a la vista del fosforito? Ya está prendido. ¿Quién es por ahí el fosforito? Ay, casi me quemo. Ay, mamá. Ya, ok, ahora sí. Niños, un ratito quietos, no se maten. Un rato, ¿ya? Ahora sí, vamos a escuchar un bonito deseo de parte de la mamá para su hijita de su día. A ver qué le decía. Le deseo que sea una niña sana, que no se enferme, que estudiosa, que salga una niña buena, que siempre respete a los mayores. Y le deseo lo mejor, amiguita. Gracias. ¡Aplausos fuertes a la espía de Rami! Ahora sí, el papá, le deseo de su hijita suya. Buenas tardes, quisiera agradecer a todos mis amigos, mis compadres, mis conocidas del vacío. Les agradezco de todo corazón por haber venido a su bautizo, a su primer añito de mi hija y a los niños presentes. Muchas gracias y a mi hija le deseo todo lo mejor en su etapa. Desde niña hasta que ya sea toda una mujer, lo deseo siempre, voy a estar yo a su lado. Y también a mi comadre, que es mi hermana, que me inculque buenos sentimientos. Muchas gracias. ¡Bien, aplausos fuertes a la espía de Rami! ¡Bravo! Bueno, ahora sí, vamos a escuchar también los deseos de la estimada madrina. ¿Cómo se llama la madrina? Ana, la señora madrina Ana. ¿El señor padrino dónde está? Ya viajó a España, ¿no? Ya va a llegar. Ya va a llegar, ok. Señora madrina, un deseo pasajerito, ¿eh? Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecerles, gracias por venir. Muchas gracias. Y bueno, yo deseo lo mejor para mi hijadita. Hoy en día deseo lo mejor, salud, mucho salud, mucho amor. Y que reine paz en la familia. Gracias. ¡Aplausos, aplausos fuertes! Muy bien. Ahora sí, lastimada abuelita. Un deseo. Muy buenas tardes a todos los invitados y también a los niños que han venido a hacer su fiestita de mi nieta. Quisiera que sea una buena niña. También en su salud. Todo acepto paz y su mamá. Gracias a su fiestita. Y eso. ¡Es un aplauso fuerte también para la estimada abuelita! ¡Muy bien! ¿Ven aquí? ¿Quién me enseñó? ¿Esta abuelita? ¡Señora Cata! ¡Anda ya! ¡Venga, niña traviesa! ¡Cámon! ¡Cámon, baby! Ahí está con su terno, no está viniendo. Un deseo para tu nietecita, a ver en su día. ¿Qué les deseas? A ver. Y mira, ¿no? Vas a ver, cuando estés con copas, nomás vas a decir... ¡Ay, yo soy la abuelita! ¡Vas a ver! Dejarlo a su cámara, mamá. ¿Qué desea ver? Muy buenas tardes, señores invitados, niños. Mi nietecita cumple un año más de vida, su día de bautismo. Gracias por acompañarme en este día. Gracias. ¡Es un aplauso fuerte! ¡Muy bien! Ok, Miquel. ¿Quién? ¿Tú quién eres? El tío. El tío chiquitito. ¿Qué te sepa, sobrita, eh? Yo le deseo a mi sobrina que crezca, que estudie. Y que no le haga renegar a su mamá y a su papá. Lo desea a mi otro sobrino, igual de onel. Gracias. ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! Ahí está el tío también. Muy bien. Ahora sí, vamos a encender la tortita. Digo, la pelita. ¿La tía Coca? ¿De su tía? ¿Dónde está la tía? Mira la tía Gabi, linda chiclela. ¡Ay, ya me enamoré todo el día! ¡Ay, tía! ¿Qué voy a hacer su tía? ¿Dónde sí? A ver, para su sobrina. ¡Venga, abuela, carnes! ¡Venga!